Muchas gracias compañeros en estudio, muy buenos días, teleauditorio de Hable Como Habla. El día de hoy se ha convocado por la dirigencia magisterial y también la plataforma de lucha social a paro nacional. Daniel Esponda, ¿se mantiene pese a que el gobierno el día de ayer aprobó un nuevo PCM? Bueno, las acciones se mantienen, todas las actividades que hemos convocado a nivel nacional se mantienen. Ya tenemos informe que en el departamento de Atlántida hay más de cinco puntos tomados. Invitamos a todo el magisterio nacional a seguir fortaleciendo las acciones. Y que hoy en medio de esas acciones analicemos ese nuevo PCM que ha generado el gobierno de la república y que sean las bases del magisterio y el pueblo que nos indiquen entonces cuál debe seguir el procedimiento a seguir. Estoy más que segura que usted ya lo analizó, ¿cómo lo mira? En realidad vemos que hay muchos vicios, es decir, cuando una ley se contradice y tiene el mismo rango prevalece la que se ha aprobado en primera instancia, a nosotros nos parece fundamental que ese análisis y los alcances de este nuevo decreto en realidad quienes lo generen son nuestros compañeros afiliados que son los que llevan la voz cantante en esta lucha. Ahora, Daniel, poco a poco se les están sumando también otros gremios. Bueno, sin duda, es que esta lucha no es una lucha de profesores y de médicos, esta es una lucha del pueblo hondureño en defensa del sagrado derecho a la salud y a la educación. En ese sentido, agradecemos e invitamos al pueblo que se nos siga sumando. Daniel, el día de ayer pasó un incidente, lo anduvieron siguiendo, ¿usted está temeroso de su vida? Bueno, sin duda que en las condiciones que vivimos en el país, lógicamente nos da temor, pero esto no nos va a amedrentar. Decirle a nuestros compañeros que sigamos adelante, nos mantenemos firmes en esta lucha, determinados a rescatar el sagrado derecho a la salud y a la educación y seguiremos adelante. Y esa es la invitación a nuestros compañeros y compañeras. Los valientes y las valientes no son los que no tienen miedo, son los que a pesar del miedo siguen luchando. ¿Quién va a poner una denuncia? Ahora mismo nos dirigimos hacia un foro y posteriormente vamos a ir al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y a la Fiscalía a interponer la denuncia. Muchísimas gracias a Daniel Esponda. Informando no se mantienen las acciones, pese a que el gobierno el día de ayer, sobre todo el Poder Ejecutivo, emitió un nuevo PSM. Compañeros, con esa información, retorno con ustedes, Estudios Principales.